Estuvimos como todos los años en San Pablo para la 13ª edición de IRSA Fitness Brasil, el encuentro de negocios más importante de la industria del fitness de Latinoamérica. Estas son las imágenes del evento, espero que las disfruten. No cost, no fair, o sea, gastar poco y cobrar poco. ¡Suscríbete al canal! Recordá que podés suscribirte para recibir cada dos meses la versión impresa de la revista Mercado Fitness y podés acceder online para descargar el contenido digital de la revista en www.mercadofitness.com